Buenos días, mis estimados. ¿Cómo están? Aquí este servidor de ustedes va saliendo de Miami, en dirección a México. En un par de horitas estaré allí en la capital. Y frito, frito por llegar y compartir mañana con esas mil y pico de criaturas que entre mi amiga Cristina y las farmacias del ahorro han reunido. Y voy a hacer algo nuevo. Voy a hablarles de algo que no hable nunca. Así que estoy súper contento y súper excited. Muchos me preguntaron desde ayer si íbamos a hacer consultas ahí en México, pero no hay tiempo. Me encantaría, pero es casi una visita fugaz. Llego hoy, eso es mañana, y me vuelvo mañana otra vez justo después de la conferencia. Así que, next time. Señores, miren qué cantidad de gente en bicicleta. Y así llevan una hora, pasando y pasando y pasando y pasando bicicleta. Yo no he visto más criaturas en mi vida montadas encima de una bicicleta. La verdad me parece fantástico que los sábados por la noche los dediquen a esto y no a otra. Ahí están parados, respetando su semáforo. Ahí les dan instrucciones. Miren que hay más gente que en la guerra. Miren, miren, miren. Ahí vamos. Y aquí estoy a punto de salir con mi amiga Cristina Lima. Unos premios que se llaman Bien Premios. Y premian todos los años a la mejor marca de productos saludables, al mejor chef saludable, al mejor nutriólogo y a la mejor marca de productos saludables. Y la ganadora es... Lo siento mucho Cristina Lima. ¡Eso! 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 ¡Qué buena prueba, Diana! El ganador es... el doctor Mauricio González. Los niños siguen comiendo así. Este es uno muy fácil que ustedes pueden llevar. 5 grupos. El grupo de las frutas y las frutas te aporta vitaminas, te aporta antioxidantes y te aporta fibra, que es el alimento de la gloria intestinal buena. El grupo de las grasas te aporta sus neuronutrientes. Tenemos un síntoma corto para realmente encontrar el enfoque y el... ...negro, marfilo, negro, gris. Todo el mundo se interesa por las cosas que no tienen tan importancia, cuando esas son las cosas que no tienen tan importancia. La carne de una vaca que comió pasto es antiinflamatoria. La carne de una vaca... Porque hablar solo no tiene mucho sentido. Hoy quiero hablarles del futuro. Quiero hablarles de eso que ven ahí, de la medicina y del futuro. Uno no sabe qué va a pasar con esto de la medicina. Se acompaña, en muchos casos, de diabetes tipo 2, de resistencia a la insulina y de intramatía. Esa es la opción, y esa es la resistencia a la insulina. Es lo que termina causando el daño ahí, en el endotelio, en la parte íntima de la arteria, porque te quiero la dieta, porque tú no la has dicho el daño. Porque además está rico. Esa cosa está rica. Y además es riquidada, por lo menos. ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien piensa que no la ha dicho? Hola, Mariela. Te devuelvo a tu esposo. Creo que con la cabeza un poquito cambiada. ¿Sí o no, Mauricio? Claro. Claro que sí. ¿Del 1 al 10 cuánto te ha cambiado? 9.5. Mauricio estaba pensando en operarse, de una manga gástrica, ¿verdad? Sí. Pero su esposa le dijo, oye, ¿y si pruebas antes con ese tipo? A ver si te funciona. Y es bien inteligente, así que tenemos que agradecerle a tu esposa. Porque las mismas cosas que vas a tener que hacer después de la operación, que es cambiar de hábito, porque si no el peso va a venir de vuelta, si igual la vas a tener que hacer, ¿qué más da hacerla antes de la operación y no después? Igual la decisión es tuya. Exacto. ¿Qué decides? Lo intentamos. Claro que sí. Ponga ahí. Hola, doctor Pedrito Nutriyermo. Aquí está. Logré correr mi maratón solo con agua y tocineta. Y lo logré hacer 25 minutos más rápido. Bueno, y esta es la arepita, miren. Así finita. Esto es puro power. Grasas buenas, fibra, omega 3. Esto está aquí arriba y va el huevito. Bueno, y esta es la arepita, miren. Así finita. Esto es puro power. Bueno, buscando un cisarrón de cerdo, pero todo esto, mira. Mierda. Esto también. Más mierda. Otro mierda. Bueno, teniendo en cuenta lo que dice mi amigo Nutriyermo, la verdad que uno viene a hacer la compra y ve tantas cosas, mira. Por ejemplo, mira esto. Todo esto es mierda pura. Bueno, pues hace algún tiempo me llegó un video que amenazaba con algo. Con algo que van a ver porque yo les voy a compartir aquí. Miren, 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 miren. Guillermo, mira lo que te voy a traer. Esto es mi árbol de fruta de la pasión, maracuyá. Creo que lo llamamos en España, en Puerto Rico lo llaman parcha. Pero ya he recogido unas maduritas y te las voy a traer porque este manjar, que es típico tropical del árbol. Bueno, pues dicho y hecho, cumplió su amenaza. Aquí están mis maracuyás y aquí está mi amiga Coco. ¿Cómo estás? Ay, secuestrada. Pero te he traído maracuyás. Vamos a hacer un intercambio. Maracuyá por azúcar. ¿Cómo es eso? He dicho azúcar. ¿Puedo decir azúcar? No, azúcar natural. El azúcar del maracuyá es un azúcar que vale la pena porque viene cargado de fitonutrientes para la salud. Mucha vitamina C. Eso suena mejor. Ya me estabas cayendo regular. Ah, ay, qué.